¡Aboñabolleeeee! Hola muy buenas a todos y bienvenidos a este mini vídeo explicatorio. A ver, no se si lo habia comentado ya en otros gameplays que estoy subiendo... pero ya hace un mes o ya casi dos o más, ya no sé cuánto ha pasado, se mejoró el disco duro y consecuentemente perdí muchas cosas. La mayoría de los fuegos no han sufrido ningún problema porque como ahora se guardan en la nube y todas estas cosas, aunque te pete el save en el ordenador pues se suele guardar en la nube, para eso está, pero hay estos juegos que estáis viendo de fondo que no, no se me, esos no se han guardado en la nube, bueno es que algunos no tienen, al menos uno de ellos no tiene esa opción, entonces he perdido las partidas completamente. Entonces nada, más que nada decir que de momento, pues muchas de ellas las tendré que, algunas de ellas tendré que volver a empezarlas, como es el caso de aquí el staffbound, que la tengo que empezar otra vez desde cero, la de SCP también, que bueno, hice un capítulo y tampoco me costa nada empezarla de nuevo, ¿no? Pero el que más me fastidia es... aquí el... algo que el Legacy, porque íbamos bastante avanzados, bueno, a ver, técnicamente a lo mejor no iba tan avanzado, pero bueno, me costó un poquito llegar hasta ahí, ya había hecho unos cuantos capítulos, iba... familia por capítulo, entonces claro, cuando, ya digo, cuando volví a instalar el nuevo disco duro, lo probé y tal, mi sorpresa, que es lo que le diga así, aún estando en Steam, no se me ha guardado en la nube, lo cual es una putada, como estoy diciendo, de momento no sé si lo voy a jugar otra vez, me gusta, me gusta mucho, pero no sé, es un poco mejor, ¿no? Hay que empezar otra vez, entonces, de momento queda apapcada, igual que estos otros dos, que son el FCP y el staffbound, quedan apapcados, no quiere decir que a lo mejor más adelante me de por ahí, y haga capítulos nuevos, pero bueno, ya se irá bien todo, y nada, eso es todo, no es este vídeo, perdonad por las molestias, y nada, pasad un buen día, chao chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!